¿Qué tal chavales? Solamente una pequeña cosita para todos aquellos que hablaban de que Cristiano se tiene que retirar, que está acabado, que ya tiene 39 años. Con Cristiano, tranquilito, se escucha. Cuando termine, no sé, para ser honesto, pero, por supuesto, será pronto. Próximo, quiero decir, 10 años más, pero, joder. Donde va, triunfa, porque vive por y para el fútbol. Piensa 24 horas en el fútbol. Es el mejor jugador de la historia. Y por ahí hay otros que van ganando The Best. ¿Por qué? Por no hacer nada. Por una liga francesa y una copa en la MLS. ¿Sabes lo que pasa? Que al propio Messi le da vergüenza. No ha mandado un vídeo, no ha puesto nada en redes sociales, no está orgulloso de The Best. Por favor, no le defendáis más. Y por último, chavales, solamente para acabar. ¿Sabéis cuál es la diferencia? Que Cristiano va a Arabia y a Arabia van los mejores jugadores del mundo. Messi va a Estados Unidos y a Estados Unidos van sus amiguitos. Así que, chicos, basta ya. No hay debate. Se acabó.